Chicholo traicionero 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 Como dicen ¡Huevanse! 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 ¡Quejate todoest свидanlo! ¡Sí! ¡Brasón! Como dicen ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Isa guita! ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Azón! Arriba, soltando, arriba, soltando, arriba Marguayo, feliz aniversario Que bailen todos, que bailen todos, 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 todos Una vueltita, dos, otra vueltita, dos Una vueltita, dos, eso Chura, chura, ya se calla No se llaman, no se llaman, no se llaman ¡Eso! ¡Vamos! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Como dice! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Fuerte, fuerte! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Unita más! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Que canten todos! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Que canten todos! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Que canten todos! Mejare seré por cosa, busca de mayor acción ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Carguayo! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¡Señor Ancalde! ¡Báinalo! ¡Gracias! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Leo Levito Con nuestro amigo padre Leo Levito Oye Leo, salud Mañana nos habla Juliaca Gracias mi gente Carvalho, feliz aniversario Feliz aniversario Así, así Esta es buena chan Esta es buena chan Dicen Como Huevete Si Eso Acha chan Eso Dicen Ajá Como dice Ahí Eso Dice Vamos a buscar Para venir un labio Eso Ahora Chico Vamos a ir Allá Eso 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 Yo Maldito Chino Una Tomita de fondo Una Tomita de fondo Para el recuerdo Que nosotros lo vamos a llevar Arriba Carvalho Feliz aniversario Vueltecita Vueltecita Y Herman Hermano Toma De Espeñar Salud Amorcito 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 Cariñito mío Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Así Vamos ahora Tremendo citazo Señoras y señores Gracias Esta es la potencia musical que tú querías Gracias Claro Eso sí Así Amorcito 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 Que tal cariño, oye Que tal cariño Eso Eso Que tal cariño Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Arenado Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Que tal cariño, oye Y chao, y chao, y chao, chao, chao Nos vamos bailando, nos vamos gozando, nos vamos bailando Gracias a mi gente, gracias a mi gente Carvallo Les quiero mucho de todo corazón, al hombre de la educación La nueva generación de la mandurria Se va del escenario Se va decidiendo por el Flosita Por la Flosita del Sur Muchas gracias mi gente Para mi compadre Germán Gotovanga Oye Germán De los años, de los años compadre ¿Dónde está la familia de Carvallo? ¡Huévanse! ¡Huévanse! Palomita, la, 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 esto me conlleva el cielo ¿Cómo? Palomita, la, 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 esto me conlleva el cielo Dice Regálame para cocer este corazón ¡Qué canta de dos! Regálame para cocer este corazón ¡Ay, chiquita, bonita! Palomita, la, 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 esto me conlleva el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Regálame para cocer este corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Regálame para cocer este corazón ¡Gracias! ¡Juégase! ¡Juégase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores, por esa confianza total! ¡Hoy! ¡No es un día cualquiera! ¡Esta es un día muy importante para todos los que carvalho! Palomita, la, 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 esto me conlleva el cielo En la clase Palomita, la, 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 esto me conlleva el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Regálame para cocer este corazón ¡Chequita! ¡Buena, Felipe, mamá, y ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, fiela, linda, carvalho! Les quiero mucho Siempre me lleva mi corazón Gracias mi gente Ya lo vamos Carvallo Ya lo vamos bailando, ya lo vamos gozando Muchas gracias de verdad a ustedes Les quiero mucho, les aprecio bastante Carvallo Curiosito, saludos, toma tu chera Si quiero tener no puedo hacer mi casa de la iglesia Igualito yo digo No puedo hacer mi casa de la iglesia Escúchame, Lisa Que quiero tener no poder solita Que no molestan a la iglesia Salud, salud Sonia Chao, chao Jueva, sí Que quiero tener no puedo hacer mi casa de la iglesia Que canten todos Que quiero tener no poder hacer mi casa de la iglesia Que quiero tener no poder solita Que no molestan a la iglesia Alguien ya está usando antes, dije Que quiero tener no poder solita Que no molestan a la iglesia Lo sabía de los artistas Aguilas de los Andrade Líguez Gracias Gracias mi gente Hasta otra oportunidad Muchas gracias Tierra linda Carvallo Un poco con la ñaña es chamana Con la florcita Ya no vamos Porque el público nos quiere mucho hoy Esa noche en Caruguayo ¡Buenos aniversarios! Palomita, la, la, la Tómpico, llévaselo Palomita, la, la, la Tómpico, llévaselo ¡Dicen! Regálame para coser este corazón ¡Qué son de todos! Regálame para coser este corazón ¡Muévete! Así, así Palomita, la, la Tómpico, llévaselo Palomita Palomita, la, la Tómpico, llévaselo ¡Dicen! Regálame para coser este corazón ¡Muévete! Regálame para coser este corazón ¡Muévete! ¡Buena chiquita! ¡Gosa chiquita! ¡Juancito Tito de los años! ¡Juancito Tito! ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la cerveza? ¡Oye! ¡Toma tu chera! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Sírvete lleno! ¡Lleno! ¡Toma tu cherita! ¡Toma! ¡Arriba Carvallo! ¡Feliz aniversario! ¡Así! Los amigos de Day Macho Dragón Rojo, gracias ¡Arriba Carvallo! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Un tremendo saludo para todos ustedes ¡Carvallo! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias!